Es periodista de espectáculos, es cantante, es ionista, es productor, pero fundamentalmente es un hombre que cuenta las cosas sin pelos en la lengua y con estilo propio. Este jueves primero de agosto no te pierdas a Marcel Dasset en el Bonsai del Cerrito. ¡No te lo pierdas! El Bonsai del Cerrito, todos los jueves de 14 a 16 por señal 1 de Mediarte. ¡Para vos, lo peor es la libertad! ¡Para vos, lo peor es la libertad! Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor. Estoy rodeado de viejos vinagres.